El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha agradecido mediante una carta dirigida al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias, Juan Saldaña, la labor de la institución en Marruecos tras los terremotos que azotaron Marrakech y que han dejado más de 2.900 muertos. El monarca ha mostrado así todo su orgullo y aprecio por la generosa participación de la UME, un acto que según el rey marroquí encarna la profundidad de los sólidos y fraternales lazos de solidaridad efectiva que unen a los pueblos español y marroquí. De esta manera el rey de Marruecos ha reiterado al finalizar la carta su gratitud personal y la de todo el pueblo marroquí a todos los componentes del equipo español que con caballerosidad y altruismo han hecho ver la profundidad de los sentimientos de afecto sincero y solidaridad activa que guardan hacia este país, su segunda patria. Una muestra más de cordialidad entre ambos países que se une a la ayuda económica que el propio rey de Marruecos ha donado de manera personal para paliar los daños del seísmo y que se traduce en unos 100 millones de euros a través de un fondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo se han miraları que han desarrollado en blста? ¿Cuándo se han apoyado en el salto? ¿Cuándo se han apoyado en laですね, nuestra ciudad y la militación ¿Puede que han apoyado para que se unan kandúra los ciudadanos a los creados? Sí, que ha habido aceitados. Quiero ac pro superior a los ciudadanos, quizás trabajando por lo que han ayudado a hacer Y en la última parte de este vídeo, les amigos, les dejamos con un escándalo de un escándalo de un escándalo de Ispani. Sí, justo que él se compartió con esta obra de la obra. Hasta que él se compartió con esta obra de la obra de Firaq. ¿Qué? Le dije a ti, amami, no hay nadie aquí. No es una cosa, ¿sabes? 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 Por lo que este es el padre, es un padre de él. Este padre, amami, se escuchará a mí cómo se le dice. Justamente, dirijo que la ciudad era un lugar RECAD! RECAD! El que no se perdió Miren que yo i en番os En la hora que en chiasco en brazo También es más pequeño Porque el gente que tiene el poder Deberían dar a sufrir Lo que no lo escucharon ¿Cómo lo escucharon? Revolué a la hora de ir a la clase Que había sido en la misma Todos los días se lesionan a estas. Y nos dicen que no hay nada más que miedo. Y si los que no tienen que estar se preocupen. Por eso, muchas personas que estaban en contra de ellos. Se lesionan a sus tifas y se lesionan a sufrir. En la otra vez, los que los niños se pueden hacer. Y se pueden hacer que este tipo de sufrir. Y se lesionan a sufrir. Y se lesionan a sufrir. Y se lesionan a sufrir. Y nos digan que no hay nada más. en esta manera pero en la pregunta de la pregunta ¿Qué es el tema de la gente? ¿Eso es el tema de la gente? ¡Ayuda de amamí! Vamos a darles la respuesta a los amigos con este video Escuchaos al ame El áhilo del Mágrip y el Mágrip M.M. y agradezco a la participación del Náquid en el ámbito de la vida en la vida de la vida y se ha hecho eso Por lo tanto lawenna es realizada porife o cual escondido el palacio de los chas? ¿Era un certainly capaz de ver qué llegue con esa vuestra nuestra c Bürista? Onde están cuando les DC后 explico, a través del pulse de los chas? Dentro, se da cuenta por que el periódito de la cultura argentina del рядом del ocho M invasionador. El ciudadano de los judíos del pueblo del 8 de este mes. Entendido. Él le dijo a un líder de la escena, que éstó al líder del estado español, que se convirtió en el állado. En el állado español de los judíos, según los amigos que se llamaron el állado de los judíos. Entendido. ¿Qué le dijo a él? El líder de la escena de la escena de la escena de la escena de la escena. y le dijo y el marco lift un ejemplo lo escribo estaswin morea la expresión para eliminar el ipad Aplausos alley en新 Estado y el 2, y el 2. y el 3. 6.8 درجas y el que sepió en un muerto de 3,000 personas y más de 5,000 personas Sí, los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos muchas gracias muchas gracias los hermanos este es el audio este es el audio que le dije a ustedes se escucha bien lo que dicen es la espanía la mgrada 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 el teléfono la mgrada y escribirlos apreciando un poco no es literalmente porque la sensación que tengo es que aquí viene a que hacer la sensación de que que estábamos observando más que ayudando la gente desde el minuto 1 ha estado llegando protección civil que es muy fuerte en el país la yendarmería, el ejército azul con todo tipo de medios, helicópteros venden viniendo continuamente para rescatar cadáveres y heridos graves de los puntos a los que no se podía acceder con coche desde el minuto 1 hay que contar también con la particular idiosincrasia de este país, en el momento 0 del terremoto, automáticamente la gente sale a la calle, en los pueblos se juntan todos, ¿quién falta? Pepe, Juan y Loli, que se van a sus casas y desde el minuto 0, insisto han sacado a muertos y heridos sepultados en sus casas ¿lo que queda? ¿qué es lo que queda? pues la quemación de la gente de que no llegan los médicos para esos heridos leves, contusiones, heridos cortes, torceduras los heridos leves los deseos menos graves, pero claro en un país en el que la sanidad pública es muy deficiente al que los médicos no hacen nunca, no van allí pues ahora menos cuando los hospitales están colapsados y demás, ¿no? pero salvo esto no hay nada que hacer aquí han funcionado muy, muy, muy bien muy bien estoy realmente sorprendido hemos estado trabajando mano a mano con protección civil y con el ejército las máquinas abriendo carreteras a un ritmo endiablado continuamente abriéndonos paso quitando piedras para que pudiésemos pasar los convoyes de ayuda no sé la sensación es esta de que no hace falta nada lo que se ve en las noticias tiene que ver muy poco con la realidad muy poco todo se ha centrado en Marrakez Marrakez parece que Marrakez está destruida no ha ocurrido nada en Marrakez ha habido 13 muertos esta es la cifra 13 muertos se ha caído en el minarete una mezquita cerca de la plaza y en Marrakez dos o tres edificios han colapsado y han caído cascotes la normalidad no ahora mismo antes de irme con los bomberos el día que yo llegué el lunes pasado que yo llegué de un viaje con una clienta y fue cuando me fui a arrojar a los bomberos estuvimos pasando primero por Marrakez y la normalidad era ya en aquel momento absoluta absoluta pero vamos ni un solo problema la zona grave ha sido donde ha sido en la carretera del Tizintés pasando de Marrakez para la ventilación a Taridán en todos esos pueblos que rodean toda esa zona Murey Brahim ha muerto el 80% de la población en Tretan Yacub que es donde estaba el segundo puesto de control para ceder ya a la zona cero donde estaban la mayoría de efectivos del ejército y demás ha quedado destruido una zona muy poco turística la que va muy poquita gente y que está plagada de pueblecitos pequeños por el interior de las montañas y ahí insisto donde no se puede llegar por carretera porque estaba cortada y desde el minuto uno había llegado a los medios oficiales en Gendarmería el ejército o protección civil ambulancias de todo tipo han llegado con helicóptero y han evacuado a heridos y heridos graves y muertos no hay nada que hacer aquí más que lo que hay que hacer desde siempre que le diga a todo el mundo si quieres ayudar a este país crear empleo y creas empleo viniendo la gente viene y se gasta el dinero aquí en todo en gasolina en los hoteles en los restaurantes en las tiendas en el taller y estás creando empleo que es la única manera en que se puede llegar a un país creando empleo eso es lo que se está resintiendo las noticias están haciendo a mí no pero yo conozco a mucha gente y los están anulando viajes porque lo que se ve en las noticias es una locura y no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con la realidad de lo que está sucediendo aquí esa es mi evaluación inicial desde que os digo recién venido de la zona y lo que he visto yo sobre el terreno